Continuamos y ahora el Fortín Pergamino con este festejo, está celebrando 80 años de tradición y es importante porque es un centro que obviamente reúne toda nuestra historia institucional, tradicionalista por eso entrevistamos a su presidente Eugenio Colombo para hablar de los festejos que se han llevado a cabo recientemente y de todas las actividades que tienen que ver con Fortín Pergamino. Bueno, inauguramos el predio de la institución, bueno, es algo que se anhelaba desde la fundación del Fortín, digamos o sea, creo que los socios fundadores creo que han pensado tener, además de la sede del Fortín, un campo de recreación y de actividades ecuestres, ¿no? ¿Dónde queda? Eso queda, digamos, en el Camino Viejo que va a Fontezuela, de lo que es Catamecú, si te ubicas del Club Provincial, a 2000 metros, está cerca, está muy cerca, está cómodo, lindo lugar. ¿Cómo está pensado el uso de este lugar? Bueno, el lugar recién arrancamos, pensar que no tiene árboles, hicimos todo lo que es alambrados perimetrales y corrales, alguna pista de trabajo, pero falta bajar la luz, poner agua y empezar a plantar árboles. La idea es que todas las actividades que realiza el Fortín, las actividades ecuestres básicamente, terminen ahí, en un futuro, digamos, a mediano plazo. Ahora mucho no podemos hacer, salvo presentarlo a la gente y a la comunidad. Pero esa es la idea, que todas las actividades, o sea, hacemos una cabalgata, salimos del predio, podemos salir y volver al predio, un desfile, salimos del predio, vamos al predio a hacer actividades, es un lugar de encuentro y de concentrar a la gente, a las instituciones tradicionalistas de la zona y de Pergamino para realizar todo lo que es la actividad tradicionalista. Eugenio, ¿cómo se logró la compra de este predio? Bueno, esto obviamente viene de hace muchos años, de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Por eso el domingo se invitó a mucha gente, digamos, a todos los socios y muchos colaboradores, además de las instituciones que nosotros tenemos relación. Esto lleva mucho tiempo. Básicamente nosotros, una de las instituciones que estaban invitadas era Agroactiva. Nosotros hace años que vamos a Agroactiva a vender comida, digamos, y va mucha gente a colaborar para el cortín, digamos, a Donorentes, interesadamente. Con eso logramos hacer muchas cosas en la institución, gracias a esos fondos. Si no, hoy en día, para cualquier institución se complica recaudar plata, pero bueno, eso es una ayuda grande. Después tenemos las actividades que vamos realizando, además de las cuotas sociales, las actividades que realizamos durante el año para solventar los diferentes gastos de la institución. Pero la entrada mayoritariamente fue lo de Agroactiva. Ahora, además de este predio, en el que tienen en casa Italia se suma este, así que un gran esfuerzo económico van a necesitar. Sí, 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 sí. Es seguir el de, obviamente, la sede de Italia sigue más vigente que nunca y abierta todos los días por, digamos, cursos de todo tipo. O sea, después si querés hablamos de eso. Sumamos el campo. Obviamente el campo es un comienzo esto y el año que viene seguiremos trabajando con las obras que hay que hacer. Y sí, es seguir pidiéndole ayuda a la comunidad, a los socios y a los colaboradores de la institución para que sigan apoyando y seguir recaudando para volcarlos ahora al campo. Digamos, la gente responde muy bien, porque ve reflejado las obras que hacemos. Entonces la gente, la verdad que es parte de la institución y está orgullosa como nosotros, porque se ven, las obras están ahí. Así que bueno, sí, cuando pedimos ayuda la gente responde automáticamente. Eugenio, en el momento de izarla a la bandera, convocaste a dos personas. Contanos quiénes son y por qué. Me pareció el Fortín, gracias a Dios, tiene un recambio generacional. Si bien nosotros buscamos siempre abrir las puertas, sumar gente y sumar gente joven. Pero lo tenemos. Hay gente joven dentro de la comisión y gente adulta con experiencia también dentro de la comisión que nos apoya y nos empuja también a hacer más. Elegimos estas dos personas porque son... Guillermo Godoy es un expresidente de la institución de toda la vida y Amadeo de Ferrari es miembro de la comisión directiva, un chico joven que es también profesor de la institución de profesores de Sober. Nada, quería ver, quería mostrar las dos generaciones que están vigentes y están trabajando en el Fortín, ¿no? ¿Hacemos un repaso por lo que está ofreciendo en el tema de cursos y capacitaciones el Fortín en este momento? Sí, el Fortín está abierto todos los días, tiene seis diferentes cursos, el que te nombraba el Amadeo de Soga, hay cursos de folclore, folclore para adultos, folclore para niños, de canto, de coro, de guitarra, de bandoneón, creo que no me estoy olvidando de ningún. Hay más de 80 alumnos que asisten semanalmente al Fortín en los diferentes cursos, así que creo que como institución, digamos, tradicionalista también cumple una función social el Fortín y se ve reflejado en la cantidad de alumnos que van todos los días. Eso para nosotros es muy importante. También una biblioteca y el museo. Sí, 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 sí. Sí, el Museo del Gaucho. Tenemos también el cuarto de las sogas, donde se dictan las clases de soga, que es un cuarto tradicional de la institución y vendría a ser también un anexo más al museo. Pero sí, tenemos el Museo del Gaucho y biblioteca. Casualmente, hay dos editoriales que este domingo, por intermedio de Betty Taranto y Marí, nos donaron una cantidad impresionante de libros, la editorial de Maizal y la de Mendía. Así que les agradezco, ya que tenemos la oportunidad de agradecerles por este medio y así acrecentar la biblioteca, ¿no? Eugenio, cualquier persona que esté mirando esto puede ser socio del Fortín, acercarse y compartir un momento agradable, ¿no? Sí, está abierto a todo público. Es cuestión de ir hasta la institución, sumarse, charlar. Sí, sí, es para cualquiera del socio. ¿Esto se hace con una cuota mensual? Sí, es una cuota mensual. Se puede pagar anualmente, o si no mensualmente, son distintos como la gente prefiera. Sí, es una cuota mensual. Muy bien. ¿Me querías decir algo más? No, además, actividades en la serie de los cursos, el Fortín, cada 15, 20 días, tiene una actividad, que, digamos, diferentes tipos de actividades, o sea, sea cabalgatas, charlas, concursos, talleres, desfiles, o sea, está muy activo y siempre con actividades, sumándonos a los cursos que se dictan semanalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!